Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón, que triste vive mi gente. En este momento nos encontramos aquí en la calle 6 del barrio Garabatal, donde están haciendo las construcciones de la beneficiaria de la señora Dionisia, donde ya tenía como 30 años viviendo en un ranchito de 5. Y gracias a la revolución al comandante Chávez, es una de las beneficiadas de la misión vivienda. Bueno, aparte de ella, hay 5 beneficiarias más en todo el sector. Tengo 30 años viviendo en este rancho, aquí en el barrio Garabatal, y estoy muy contenta porque ahora soy beneficiada con el plan de sustitución de rancho por vivienda a través de mi comandante Chávez, y bueno, viví muchas calamidades acá dentro de mi rancho, se me llovía ya las paredes, ya no, lo que eran los palos ya no aguantaban más el peso, ya no tenía piso, estaba viviendo pésimas calamidades. Antes, si no tenía una influencia dentro de la institución llamada, entonces en la cuarta INAVI, no podían optar por una vivienda, y ahora no, ahora son más tomados en cuenta. Y en verdad, por lo menos aquí en Garabatal se está viendo los frutos. Esperamos conseguir unas 10 casas más por la misión vivienda, para ir sacando los ranchos y que la gente tenga una casa digna. Estoy muy contenta porque voy a disfrutar de mi hogar, de esta linda casa que me está dando el gobierno mi comandante Chávez. ¡Gracias!